¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Soy Jonathan Estrada, soy presidente del Grupo Contrapunto. Es un gusto estar con ustedes. La secretaria de gobierno del estado de Quintana Ro, Cristina Torres, habló hoy respecto a una privación ilegal de la libertad que ella consideró de robo, lo que nosotros consideramos un acto más de tergiversar la información, de no ser transparentes con los ciudadanos quintanarroenses y un insulto a la inteligencia de quienes nos dedicamos precisamente al periodismo. Escuchen ustedes una entrevista que le hicieron a ella y las aseveraciones que dan respecto a esta privación ilegal de la libertad que sufrió un magistrado, el magistrado presidente del Tribunal Electoral de Quintana Roo. Vamos a escucharla. Diego, mira, con relación a los hechos lamentables sucedidos al magistrado Sergio Abrilés de Menegui, presidente del Tribunal Electoral, comentar que anoche, desafortunadamente cercana a la medianoche entre las 11 y las 12 de la noche, intentaron robarle, dentro del robo se resiste, corre el magistrado y lo suben a un vehículo, lo golpean, le quitan sus cosas y luego lo sueltan. Él llega a su casa golpeado, bien, es un intento de robo que sale mal, el magistrado resiste. Analicemos las primeras palabras de la secretaria de gobierno. Sin tener facultades de investigadora, de ministerial, de fiscal, ella determina de entrada que fue un robo. Trata de narrar los hechos, pero por ahí se tropieza con sus propias palabras. Dice que fue un intento de robo. Más adelante, asevera que fue un robo. Un robo que aparentemente, según sus argumentos, conllevó a una privación de la libertad, pero que ella misma dice cantimpleando de alguna manera que no fue privación ilegal de la libertad. Y les voy a decir por qué. Vamos a seguir escuchando. Las personas se asustan, se lo llevan, pero inmediatamente después de desvaricarle su reloj, su teléfono, su cartera, después de estar, lo sueltan. Fíjense, dice que se llevaban su teléfono, su cartera, o sea, no fue un robo frustrado, pero además dice, asegura con las mismas, con el mismo video que todo el mundo hemos visto, asegura que los presuntos ladrones se asustaron. O sea, ella hace toda una telenovela de un hecho tan delicado que en primera instancia no tienen la autoridad fiscal ministerial para rendir un informe y es tan peligroso lo que dijo porque es una autoridad. Es la segunda autoridad al mando en el Poder Ejecutivo, la secretaria de Gobierno. Vamos a seguir escuchando. Afortunadamente está bien, por el contundido, porque lo golpean al robo. Queremos tendrán como que robarle su vehículo y sus cosas, pero como no pueden, por la rapidez, al salir corriendo, pues estas personas se van y se asustan. Él ya está recibiendo la atención médica. Como no pueden, por la rapidez, al salir el corriendo. O sea, ladrones profesionales, porque yo me imagino que no son novatos, no iban en motocicleta ni en bicicleta, no iban a pie. Iba en una camioneta y en un automóvil. Calculadamente unos de un lado y otros posteriormente del otro. El que baja del carro blanco es el que intenta supuestamente robarse el vehículo, o sea, la suburban en la que llegó el magistrado presidente del Tribunal Electoral de Quintana Roo. Si hubiera querido robarse la suburban, se la hubiera robado, porque él va inmediatamente a donde está el magistrado, donde lo capturan a unos 50 metros más o menos de donde estaba estacionado, y pudo bien quitarle las llaves y regresar por el vehículo. Sin embargo, como que dentro de su elucubración de la secretaria de gobierno, Cristina Torres, pues de pronto dice, no, espérame, es que si se quisieran robar el vehículo, seguramente pues no pudieron porque tiró las llaves al correr. O sea, ella hace toda una película de esta situación tan grave. Vamos a seguirla escuchando. La necesaria, la protección es necesaria, y pues desafortunadamente vive esto el magistrado, afortunadamente está bien solamente golpear. Secretaria, entonces no se trató de un levantón, sino de un asalto entonces. El propio magistrado refiere eso, ¿no?, que se lo llevan asustado y luego lo suelta. Fíjese usted, le preguntan a la secretaria de gobierno lo que ella asevera, afirma en un principio si fue o no fue un levantón y si fue un simple robo. Y ella le echa la pelotita al magistrado presidente y le dice, y dice que él dijo, que él mismo dijo que no fue un levantón. Pero después ella continúa, según escuchamos, diciendo que se lo llevaron. Según la ley, y el fiscal del estado de Quintana Roo, Oscar Montes de Oca, no me va a dejar mentir, o la barra de abogados de Quintana Roo tampoco, o los penalistas que se dedican a esto, en el momento en que te sustraen sin tu consentimiento y te llevan a algún lugar o te suben a un vehículo en ese momento, es privación ilegal de la libertad. Yo no sé qué es exactamente lo que el gobierno de Quintana Roo, lo que Cristina Torres, que evidentemente no es ella, porque ella recibe órdenes de Cuitláhuac Vardanesquivel, el superasesor de Mara Lezama, y por supuesto de la que fue electa gobernadora, uno es el gobernador en administración y funciones, y la otra es la que fue electa constitucionalmente. Ella sigue instrucciones y por supuesto que no sabe seguirlas. No es la primera vez que sucede. Seguimos a escucharla. No, porque no se gustaba nada robar. Sí, en el video se ve claramente donde él se da cuenta de la situación. Corre, ya desaparece en la escena del video, pero después vemos que otra persona regresa y toma algo de su vehículo, por eso hace suponer que fue un robo. A esta persona lo suben a un vehículo, es ahí donde lo golpean. ¿Cómo se da la situación? Sí, lo suben a un vehículo, lo intentan perseguir. Lo intentan perseguir. Lo golpean en el vehículo. Atropella, se atropella misma en sus palabras. Quitarle, comenta él, cartera, reloj, teléfono, y otro que traía alguna cadena o algo así también, ¿no? Y ya le dicen que se vaya. Él presume, hasta ahora lo que se presume es que intentaban como que quitar el vehículo, no encuentran las llaves, él mismo cree que a lo mejor al correr ir a las llaves. Supongo que la secretaria de gobierno sostuvo una conversación muy larga con el presidente del Tribunal Electoral de Quintana Roo, porque vean cómo narra hechos como si hubiera tenido una gran conversación con él. Ella dice que él presume que tiró las llaves. O sea, esos detalles, pues me imagino que el presidente los va a haber puesto en una carpeta de investigación. Pero lo presume la secretaria. ¿Sabes? Las personas cuando se suben al vehículo intentan buscar esto. Y se llevan, entiendo que un teléfono, el dinero que él trae en el vehículo. Bien, entonces, ¿se descarta que sea alguna situación inderente a su cargo? Hay que, no, totalmente. Él dice que ni siquiera sabía el grado de su trabajo. Nadie le menciona nada. Fíjense nomás, ella descalifica que el rapto, la privación ilegal de la libertad, o como le quiera usted llamar, o ella, no fue producto del cargo que él ostenta. Es decir, no lo privaron de su libertad por cuatro horas, por algún asunto que tenga que ver con tema electoral. Eso es lo que ella asevera, sin ser fiscal, sin ser agente ministerial, sin ser investigadora, solo secretaria de gobierno. Eso es grado. Nada, le piden dinero, etcétera, ¿no? ¿Dónde estaba el dinero? Ok, entonces fue un vulgar robo, un asalto de lo que se trató. Ah, así es, así es. Obviamente la Fiscalía del Estado está haciendo todas las investigaciones necesarias, la Policía Estatal también, la Secretaría de Seguridad Ciudadana, para descartar todas las aristas, pero dicho directamente por el magistrado, esto fue lo que ha acontecido la noche antes. Entonces es cuando dice, bueno, obviamente ya la Fiscalía hará sus investigaciones, y hasta metió a la Secretaría de Ciudadanos, antes era Secretaría de Seguridad Pública, ahora Secretaría de Seguridad Ciudadana, hasta metió a la Secretaría de Seguridad Ciudadana en este embrollo que no le corresponde, por supuesto, porque la Secretaría de Seguridad Ciudadana no es investigadora, esto le corresponde obviamente a la Fiscalía, y hasta mete en este embrollo con tal de darle credibilidad a sus palabras. Y esto obviamente, esta declaración que ella hace y vierte en radio, principalmente en radio, esto generó que muchos compañeros tomaran como cierto lo que ella dice, lo cual deja en entredicho la capacidad del sistema judicial y la capacidad del Gabinete de Seguridad en términos de que ella pertenece a ese gabinete, y si ella se atreve a mentir en un hecho de esta índole, o a tergiversar la información, o a cumplir funciones que no le corresponden porque ni siquiera las ha investigado afirmándolas, estamos realmente en un momento crítico, Quintana Roo, en materia de seguridad. No por nada somos el segundo lugar a nivel nacional como un Estado inseguro. Y dicen, argumentan, el Secretario de Seguridad Ciudadana, Rubén Ollarvide Pedrero, que estamos en segundo lugar porque somos un Estado con muy poca población. Y el ejercicio que hizo el Inegi fue a cien mil habitantes. Pero lo que no pudo explicar fue por qué Tlaxcala, que también es un Estado pequeño y con poca población, se encuentra en el último lugar. Vamos a seguir escuchando a Cristina. Bien, la información que circula es que sí hubo un lapso de tiempo, una o dos horas de que estuvo secuestrado, ¿es correcto? Es correcto, porque dice que se mueve en cien rondo y luego ya él es liderado después de golpearlo, porque obviamente querían dinero, lo sueltan y ya él camina. Él tarda porque llega caminando a su casa. Pues al verlo desvalizado de todos sus pertenencias, pues tampoco tenía dinero para tomar transporte. Escuchen esta, y disculpen que me ría. Dice ella que tardó en llegar a su casa, porque fue cuatro horas que estuvo ausente, que estuvo privado de su libertad, que llegó tarde porque, como le habían quitado todas sus pertenencias, no tenía dinero para transporte público. Y se fue caminando a su casa desde donde lo dejaron. No le parece que es para reírse o para llorar. No le parece que es demasiado, demasiado abuso de autoridad el querer engañarnos con este tipo de argumentos. Díganme usted, si fue un robo, ¿cómo es posible que participaron tantas personas en dos vehículos? Si no lo estaban siguiendo, si fue al azar, si no fueron contra él específicamente, ¿cómo es que llegaron? Vamos a llamarle convoys, no, ¿verdad? No son convoys, pero bueno, si puedo usar las palabras tergiversadas como la secretaria de gobierno, Cristina Torres, yo diría, llegaron dos convoys, dos convoys que privaron ilegalmente de la libertad. Está en el video. Se lo llevan. Eso es privación ilegal de la libertad. Si quisieran robarle el celular, el dinero, las alhajas, todo lo que dice ella, que fue el motivo por el cual lo atacaron, pues no se lo hubieran llevado. Tan fácil como quitárselo todo y dejarlo ahí tirado donde él cae cuando trata de huir. Pero no. Quiere usar argumentos para tergiversar la información. Eso es peligroso. Eso es peligroso y grave. Es, obviamente, falsedad de declaración. Es una autoridad. Es la secretaria de gobierno del estado de Quintana Roo. No fue electa por los ciudadanos. Fue designada por la gobernadora. Recibió órdenes de la gobernadora para mentir o tergiversar la información. O solamente de su superasesor, Cuitláhuac Bardán Esquivel, es una buena incógnita. Terminemos de escucharla. ¿Entonces sí se consumó el robo? ¿Sí lograron robarle? ¿Vacían las tarjetas? Sí. No, fíjate que no. Él dice que, obviamente, solamente la cartera, el reloj y las pertenencias que traía encima. Inmediatamente después, cuando él llega a mi casa hasta Salvo, pues boletina todas sus tarjetas y hasta el momento el reporte se estenía. Pero que sí, no. Se abocó tanto él como su familia. En los temas de salud no había nada en tarjetas, porque ni siquiera se le hayan sacado de tarjetas, porque ni siquiera le piden ni nada, ¿no? Se llevó a lo que traía encima. Entonces, definitivamente se trató de un asalto para robarle, para robarle sus pertenencias. Secretaria, le agradezco mucho que no haya un arremetismo por falta de las autoridades, que la ciudadanía sepa de qué se trata, que esté bien informada, qué fue lo que sucedió, y no crezcan las especulaciones. Sí, no, al contrario, a ti, gracias, nosotros... Pues ahí está. Ella es Cristina Torres, secretaria de gobierno de Quintana Roo, es su voz, luego no van a decir que no es su voz, que es un montaje. Yo sé que usted, desde que me está viendo y escuchando, tiene suficiente criterio para poder comprender lo que escuchó y lo que estoy diciendo. Si a usted no le indigna que el gobierno le mienta, si a usted no le indigna que una persona que ni siquiera es quintanarroense le dicte lo que tiene que decir a esta persona que es evidentemente torpe, porque no puedo creer que ella no entienda que habemos gente que observamos, analizamos y no nos dejamos mentir. ¿Por qué el fiscal no habló? No por cobarde, al contrario, por valiente, porque él sabe las consecuencias de emitir una falsa información. Y entonces, se mantuvo callado. ¿Será esto parte por lo cual quieren remover al fiscal y le inventan tantas renuncias? ¿Será este tipo de acciones por las cuales los quintanarroenses exigimos que nos digan la verdad? Pasaron varios hechos. Han pasado varios hechos. Imagínense, solo para hacer una referencia más. Hace unos meses persiguen a un periodista que iba con sus escoltas por estar en el mecanismo de protección a periodistas. le tiran balazos allá en Cancún, cerca de la cárcel municipal del Cerezo y el batallón de la Sedena. Y, de pronto, ya que se había dado a conocer los hechos, ocultan las evidencias y sale un tuit, una publicación, creo que también en Facebook, de la gobernadora Mara Lezama para desmentir. Ella también, así como lo hizo ahora Cristina, ella dio la sentencia. Ella dijo, no, no es cierto, no fue un ataque al periodista. Ella dijo, fueron hechos aislados, se le disparó el arma a uno de los escoltas del periodista, pero es mentira que lo quisieron secuestrar. La gobernadora fiscal lo dijo. Y, más recientemente, la privación ilegal de la libertad a la que fue objeto el periodista Jimmy Palomo, de pronto apareció, pero no se habla del caso, no hay detenidos como ahora tampoco, porque fue un simple, un simple asalto. Soy Jonathan Estrada, presidente del Grupo Contrapunto, Cancún Channel, Contrapunto Noticias y Chetumal TV. Hasta la próxima.